Compréndeme amorcito Que yo te quiero Un delirio que siento al mirarte Venga amarme y bríndame tu amor No dejes que algo malo le pase a mi corazón No dejes que algo malo le pase a mi corazón Música Si tú supieras comprender mis sufrimientos Las horas tristes de mi soledad Quiéreme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo solamente para ti Quiéreme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo solamente para ti Quiéreme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo solamente para ti Quiéreme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo solamente para ti No me desprecies Que en este mundo vivo solamente para ti No me desprecies Que en este mundo vivo solamente para ti Que en este mundo vivo solamente para ti